¡Hola chicas! Para el día de hoy les tengo un vlog muy divertido para este verano. Es un look y una tendencia que está muy de moda, la hemos visto en revistas, en vlogs, la cual usa la técnica del stropping y usa otra técnica que es la de las pecas. Obviamente quien me conoce sabe que yo no soy tan pecosa, pero esta me la hice yo misma y es un look perfecto para lucir un bronceado diferente y atractivo. Si quieren ver cómo hacer este look, sigan viendo este video. Vamos a empezar aplicando crema para peinar de 13M. Este producto lo uso para acabar con el frizz de mi cabello. Se los recomiendo, es de la nueva línea de Keratin Smooth. Mientras esperamos que nuestro cabello se seque un poco, vamos a empezar con nuestro maquillaje. Primero vamos a aplicar nuestra base favorita. Yo voy a usar una de Smashbox, la cual tiene muchas tonalidades. Como ven, ya casi no me queda producto de tanto que la uso. Es importante aplicar una tonalidad más clara debajo de nuestros ojos para acabar con las ojeras. Continuamos a aplicarnos nuestro iluminador favorito para resaltar e iluminar nuestro rostro. Yo lo voy a aplicar en mis pómulos, en mi nariz, en mi barba y en la parte superior de mis labios. Voy a utilizar dos iluminadores porque como ya saben, soy adicta al iluminador. El primero es de la marca Benefit y el segundo es de la marca colombiana I Love Peach. Yo lo voy a aplicar en mis pómulos, en mi barba y 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 en mi barba. En mi barba y en mi barba y en mi barba y en mi barba y en mi barba. Ese es un alcance. En mi barba y en mi barba y en mi barba. Y la gente me va a aplicar en mi barba. Y ahora vamos a utilizar una tonalidad. con las famosas pecas. Primero queremos crear una sombra de pecas y lo vamos a hacer con nuestro lápiz de cejas. Les recomiendo un lápiz con color marrón y no negro porque se pueden ver dementitas. Yo voy a utilizar mi lápiz de cejas de Anastasia. Ahora vamos a aplicar nuestro blog. Es recomendable que sea un color bronceado y no muy rosado para que parezca como si hubiésemos ido a la playa. Vamos a aplicar este blush en los lugares en los que normalmente nos quemaríamos. Ya una vez tengamos una base bronceada vamos a crear la segunda capa de pecas con nuestras sombras favoritas. En este caso yo escogí una sombra color marrón oscuro para que las pecas lucas más reales. No. 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 Ya una vez tengamos nuestro look bronceado o pecoso también vamos a continuar resaltando nuestra mirada y vamos a delinear nuestras cejas un poquito para que se vean muy naturales. Finalmente vamos a iluminar nuestra mirada aplicando sombra color rosada o blanca alrededor de nuestros ojos. Vamos a terminar nuestro look aplicando nuestra pestañina favorita y nuestro labial favorito. En este caso recomiendo un pintalado color nude o claro para verlos más naturales. Yo escogí color champagne de la marca Tits. ¡Gracias! Para terminar con nuestro look vamos a hacer hondas naturales y playera. La primera técnica que les voy a enseñar no requiere tener máquina de cumbres. Vamos a esperar que nuestro cadáver esté húmedo y vamos a armarrarlo con tres elásticos. Después pasamos el secador y soltamos los elásticos. Si preferimos tener hondas más voluminosas las podemos hacer con la máquina de cumbres. Espero que les haya gustado este look. Es perfecto para las vacaciones y para lucir un brocheado diferente. Recuerden suscribirse a nuestro canal Sensebox y darle like al video. ¡Chao!